Y Quique, ¿en qué momento te pilla? Estabas a punto de iniciar una carrera en las comunicaciones y llega este batatazo, imagino, siempre queriendo entrenar, era lo que siempre quería. Sí, la verdad que primero estoy muy contento porque hoy en la tarde hemos llegado a un completo acuerdo con la dirigencia de Deportes de Iquique y la verdad que eso me tiene muy contento. Bueno, contento también porque es un proyecto nuevo, la verdad que junto a mi cuerpo técnico hemos estado trabajando hace bastante tiempo en el seguimiento de todos los rivales, de hecho habíamos tenido una reunión hace un par de meses también con la gente, con la dirigencia de Iquique, donde le habíamos presentado nuestro proyecto y hoy día, bueno, me pone contento de que podamos liderar este proyecto tan lindo con un club tan grande y tan importante como lo es Deportes de Iquique.